Verónica del Pino, la primera mujer mexicana en exponer su obra en casa de Frida Kahlo y Diego Rivera, exhibe raíces en el Centro Cultural Tijuana. La fotógrafa y artista visual originaria de Chiapas comentó que con raíces celebra la vida de su bisabuela, quien era una mujer dedicada y maternal que cobijaba a toda su familia. Una mujer abstracta, de gran fortaleza, inquebrantable como las raíces, a quien logra capturar a través de su lente. La representación del mural de Diego Rivera que Verónica realizó en noviembre de 2010 en Tijuana, tuvo como resultado una exposición en el Museo Frida Kahlo de la Ciudad de México, convirtiéndose en la primera mujer en exponer su obra en ese recinto. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.